El R Series Plus es un desfibrilador manual completamente operativo que funciona como un DEA y se puede convertir en un desfibrilador manual con tan solo oprimir uno o dos botones en función de su configuración. Tenga en cuenta que las opciones del selector de modo son ON y OFF. La serie de electrodos de reanimación One-Step está diseñada para funcionar con el R Series. Está formada por electrodos que se adaptan a todo tipo de necesidades e incluso cuenta con electrodos específicos para pacientes pediátricos. Algunas de las funciones avanzadas de los electrodos de reanimación One-Step son las autopruebas automáticas, los conectores Code Ready y las alertas de vencimiento de electrodos. El R Series también puede funcionar con electrodos especializados de sol, palas internas o cucharas y palas externas. Los electrodos One-Step deben permanecer conectados al desfibrilador en todo momento. Para conectar los electrodos al cable One-Step, deslice el extremo del cable hacia el conector del electrodo. Las dos piezas de mayor tamaño se conectarán. Deben encajar fácilmente y conectarse firmemente. Para abrir los electrodos One-Step, sujete el envoltorio del electrodo por el triángulo amarillo y tire con firmeza para separar los dos lados y abrirlo. Tenga en cuenta que el cable One-Step está unido a los electrodos, así que tire del cable hacia arriba para separarlo del paquete. Para aplicar los electrodos One-Step, coloque primero el electrodo posterior para evitar que el delantero se doble. Sujete el electrodo rojo rectangular que tiene la etiqueta 1 y tire de la lengüeta roja de la base del electrodo para desprenderlo del revestimiento plástico. Al hacerlo, verá el cable conector de autoprueba incorporado en el envoltorio del electrodo. Este conector se usa para comprobar la integridad de los electrodos y confirmar su disponibilidad clínica durante la prueba de preparación para reanimación. El conector de autoprueba solo funciona cuando el envoltorio del electrodo está cerrado y acoplado al R-Series. Ponga al paciente de lado y coloque el electrodo en la espalda, a la izquierda de la columna vertebral, justo debajo de la escápula. Para ponerle el electrodo delantero, sujete el electrodo azul triangular que tiene la etiqueta 2 y tire de la lengüeta roja de la base del electrodo para desprenderlo del revestimiento. Los electrodos One Step Complete y One Step CPR incluyen un sensor de compresiones de la RCP. Coloque el sensor en el pecho del paciente de forma que la línea roja vertical quede en el medio del esternón y la horizontal entre los pezones. Sitúe el electrodo en la parte izquierda del pecho del paciente, con el triángulo azul justo entre el esternón y el pezón. En las mujeres, suba el seno si es necesario para colocarle el electrodo debajo. Antes de usarlo, compruebe que en el panel delantero aparezca la marca de verificación verde para asegurarse de que el desfibrilador R-Series esté listo para utilizarse. Si hay una X roja, una persona debería intentar administrarle el tratamiento, mientras que otra busca otro desfibrilador que sí tenga la marca de verificación verde. Para comenzar, simplemente encienda el R-Series Plus. Verá que aparecen las siglas DEA en el desfibrilador. Así, el R-Series Plus funcionará como un DEA y ofrecerá mensajes y datos como análisis de ritmo cardíaco y retroalimentación completa sobre la RCP. Siga las indicaciones de las alertas visuales y sonoras. El desfibrilador analizará el ritmo del paciente. Si se detecta un ritmo desfibrilable, el dispositivo se cargará solo y le indicará que oprima el botón de descarga. Antes de aplicar la descarga al paciente, asegúrese de que el entorno sea seguro para la desfibrilación. Elimine las concentraciones de oxígeno elevadas del paciente. Asegúrese de que nadie esté tocando al paciente. Cerciórese de que todas las personas estén alejadas del paciente, la cama y cualquier equipo conectado al paciente. Avise en voz alta a todas las personas que se mantengan alejadas. Despejen. El protocolo de energía de desfibrilación predeterminado para el R-Series de Sol con forma de onda rectilínea bifásica es de 120, 150, 200 julios para pacientes adultos. El protocolo de energía de desfibrilación predeterminado para pacientes pediátricos es de 50, 70, 85 julios. Oprima el botón iluminado Shock. Para usar el modo manual, oprima la tecla de función manual de la esquina inferior izquierda. En función de la configuración de su institución, puede que tenga que oprimir la tecla de función Confirmar. Cuando el modo manual está activado, el R-Series Plus tiene las mismas funciones que el R-Series ALS. Con el R-Series Plus en modo manual, el modo de funcionamiento de marcapasos aparece como una opción del selector de modo. Tenga en cuenta que en el R-Series Plus no existen las posiciones del selector de modo monitor ni de FIP. Realice la supervisión o la desfibrilación con el selector de modo en ON. Si mueve el selector de modo a MARCP, se abrirán las puertas de estimulación. Las funciones de supervisión avanzada como la pulso-oximetría, la presión sanguínea de forma no invasiva y el CO2 expiratorio final solo aparecerán cuando el R-Series Plus esté en modo manual. En pacientes adultos, los electrodos One-Step Complete y One-Step CPR incluyen un sensor de RCP. El sensor de RCP monitoriza la frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas y envía información al R-Series. Siempre se debe usar una tabla o un colchón en el modo RCP al realizar la RCP. En pacientes adultos, en el CPR Dashboard del desfibrilador R-Series se muestra información sobre la frecuencia y profundidad en tiempo real, lo que incluye el indicador de profundidad de las compresiones, el indicador de frecuencia de las compresiones, la barra de liberación, el indicador de rendimiento de la perfusión, PPI, indicaciones de audio y mensajes, un temporizador de RCP y un temporizador de inactividad. La medición de la profundidad de las compresiones del R-Series se puede mostrar también en centímetros. El CPR Dashboard del desfibrilador R-Series le ofrece una lectura digital de todas las compresiones torácicas. Si la frecuencia o la profundidad de las compresiones se sitúan por debajo de las pautas recomendadas, el fondo del valor numérico de la frecuencia o la profundidad aparecerá amarillo en el CPR Dashboard. El desfibrilador R-Series también producirá un mensaje sonoro para presionar más fuerte y un metrónomo sonará para ayudarle a llegar a las 105 compresiones por minuto. Esta información en tiempo real le ayuda a asegurarse de hacer compresiones torácicas de gran calidad. Cuando se comienzan a realizar las compresiones de RCP, aparece un temporizador de RCP que lleva a cabo una cuenta regresiva de dos minutos para que un miembro del personal que esté observando se asegure de que las compresiones sean de gran calidad. La barra de liberación mide la velocidad de liberación para confirmar que los rescatistas brinden el tiempo de llenado cardíaco suficiente. La barra debe estar coloreada por completo. Si el color empieza a disminuir, quite las manos rápidamente del pecho para que tenga un mejor retorno a su posición original. El indicador de rendimiento de la perfusión PPI integra la velocidad y profundidad de las compresiones, además de los períodos de interrupción, en un solo indicador visual. El hecho de que el ícono de PPI en forma de diamante aparezca lleno indica que se están siguiendo las guías actuales. Cuando las compresiones se interrumpen durante demasiado tiempo, aparece el tiempo de inactividad en minutos y segundos. Sirve como recordatorio visual para ayudar a reducir la pausa. La función See-Through CPR del R Series filtra los artefactos de las compresiones en la forma de onda de ESG. Esto provoca una forma de onda de ESG filtrada que aparece como Fill. Así puede ver los ritmos subyacentes sin tener que parar las compresiones. Sin embargo, su función no es reemplazar la evaluación y no funciona en el modo de marcapasos. Las compresiones de RCP deben pausarse al evaluar el ESG para decidir si se realiza o no una descarga. Para pacientes pediátricos de menos de 8 años y 55 libras o 25 kilos, pueden utilizarse los electrodos One-Step Pediatric CPR para maximizar las funciones pediátricas del R Series. Cuando los electrodos pediátricos estén conectados, el fibrilador R Series se encargará de disminuir automáticamente el nivel energético a 50 julios, ajustar su algoritmo de análisis del DEA a parámetros pediátricos, mostrar la frecuencia y profundidad de las compresiones en el CPR dashboard y eliminar los artefactos de las compresiones en la forma de onda DSG. Los electrodos pediátricos para RCP no emiten mensajes de voz de Real CPR ni presentan ninguna indicación visual si el RCP no está siendo eficaz. Sin embargo, el metrónomo sonará si las compresiones se sitúan por debajo de las pautas. Si tiene alguna pregunta adicional, consulte su guía del operador del R Series o visite www.sol.com para obtener más información.